¿Sabías que a un año y nueve meses del derrame de Rexola en Ventanilla, los pescadores denuncian no haber recibido atención médica adecuada y no hay solución en el horizonte? En Convoca, entrevistamos a pescadores afectados por el derrame y ellos declararon que en el 2023 no han recibido ninguna indemnización. Convoca también investigó el avance del caso y descubrió que Rexola ha apelado a todas las sanciones en su contra. Además, es importante señalar que no todo el petróleo derramado ha sido recuperado. Los especialistas también nos dicen que los análisis no son certeros para determinar la presencia de hidrocarburos en el mar y en las especies marinas. Trabajadores del mar exigen hasta hoy que el Estado y Rexol den una solución justa a este problema. Esta situación les ha generado cuadros de estrés, depresión, angustia y su salud mental se ha visto deteriorada. El INSA tampoco ha hecho mucho. La única iniciativa para el monitoreo de salud mental sigue esperando presupuesto desde hace ya varios meses. Conoce por qué los pescadores no han recibido ningún tipo de indemnización este año por parte de Rexol y más detalles en este reportaje. Para más reportajes sigue apoyando al periodismo de investigación independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!